Los árboles son seres vivos indispensables para la supervivencia de la tierra y la humanidad. Merecen respeto, sin embargo, a veces es necesario sustituirlos porque sus servicios ambientales no son suficientes. Cuando un árbol se tala de forma innecesaria, se dice que se comete un arboricidio, y en realidad esa práctica recibiría sanciones económicas por parte de las autoridades. A pesar de que hay árboles que pueden vivir cientos de años, en ciertos casos es mejor jubilarlos y sustituirlos por ejemplares jóvenes. ¿Cuándo son estos casos? Cuando normalmente están viejos, cuando tienen una enfermedad contagiosa, cuando están poniendo en riesgo también la seguridad de la gente a su alrededor, cuando se hacen, por ejemplo, malas podas, malos cortes, les entran hongos, y entonces también se vuelven un riesgo fitosanitario para los árboles que tienen a su alrededor. Cuando los árboles son viejos, es decir, cuando les quedan menos del 30% de las hojas de su copa, también es necesario removerlos. El Ayuntamiento de Mérida tiene un departamento de inspección al arbolado urbano. Para poder cortar un árbol en vía pública, tú tienes que pasar, pedir permiso, y te dan un dictamen de que si se puede o no se puede, y muchas veces te dicen si es necesario el corte o solamente te autorizan la poda y te dicen cómo. Si obtuvo el dictamen para remover un árbol, recuerda que lo ideal será sustituirlo para compensar los servicios ambientales que ofrecía el anterior, como captura de gases y polvo, liberación de oxígeno y ser hogar de diversas especies de animales. Con imágenes de Frener Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.